... Estamos en la ribera del Río Teno, a la altura del Puente Rauco, junto a la Policía de Investigaciones y también autoridades de la Gobernación Provincial. El día de hoy se dará curso a la quema de más de 20.000 plantas de marihuana que han sido incautadas en el Plan Canabi 2011 con gran éxito, también hallando detenidos y sacando de circulación una gran dosis de esta planta alucinógena. Hoy día la Policía de Investigaciones concluye esta primera etapa. Solamente en el mes de enero más de 20.000 plantas de marihuana incautadas en toda la provincia por parte de la Policía de Investigaciones y nos encontramos cubriendo este momento en donde se llevará a cabo la quema de estas plantas alucinógenas. Bien digo, una cantidad, la verdad, impactante de dosis. Si sacamos la cuenta que en 100 gramos podemos tener por lo menos 100 dosis, perdón, en 100 gramos, dos dosis. Y también podemos indicar que en una planta de un metro y medio, dos metros, podemos sacar 100 gramos. Estas son más de 20.000 plantas, algunas incluso de hasta 3 metros. Hay algunas que han llegado hasta los 5 metros, plantas en plena etapa de crecimiento que fueron incautadas y sacadas de circulación precisamente por la Policía de Investigaciones.